Sí, acá estamos y bueno, vamos a agradecerle y bueno, por haber venido hasta aquí hasta los estudios Noticias Paraguay al doctor Hugo Espinoza. El doctor Hugo Espinoza es el titular del Instituto Nacional de Ablación y Transplante. Se ha mencionado mucho este instituto en la semana, hemos tenido buenas noticias, pero necesitamos más buenas noticias, doctor. Hay 120 personas que están esperando una buena noticia todavía. Desde luego, esta es una tarea que no se va a acabar nunca, ¿verdad? Porque siempre vamos a estar detrás de la necesidad y lastimosamente es lo que ocurre incluso en el país más desarrollado en este tema que es España. Sigue de lejos superando la lista de espera a los trasplantes, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos siempre detrás de las necesidades de las personas. En el Paraguay, desde luego, hay mucho todavía por hacer, pero bueno, uno puede ver del otro lado, estamos haciendo y eso nos llena de esperanza, sobre todo a aquellos que están esperando y nos dan una autoestima como institución, como médicos, como agentes sanitarios y demostrar que el Paraguay también puede dar ese salto en la calidad y en la cantidad en cuanto a donación y trasplantes, ¿verdad? Porque la buena noticia es que tenemos profesionales en nuestro país que pueden hacer este trabajo, que sería como la parte más complicada y uno debe creer, bueno, pero donar órganos no debe ser tan complicado. Bueno, pues sí lo es, porque parece que hay gente que por ahí sí entiende la importancia y que dice, yo quiero ser donante, pero llegado el momento la familia se echa para atrás. Y ese es el aspecto que le hace muy peculiar a esto. Si yo tengo una superinfraestructura sanitaria en un país, el mejor médico, el mejor equipamiento, y bueno, no voy a poder concluir la cuestión de trasplantes porque el órgano o el tejido proviene de otro ser humano. Y ahí entra a tallar un aspecto ético que no se da en las otras áreas de la medicina. El aspecto de la solidaridad, del altruismo, toda la parte ética que rodea la donación de órganos, toda la parte de justicia que debe acompañar a la distribución de órganos. Por eso que esto es muy peculiar y más apasionante que cualquier otra. Usted sabe que yo soy cirujano y me apasiona ser cirujano, pero esta actividad necesita de la comprensión de la gente, necesita del apoyo ciudadano. Y ese es el punto crucial. Hay que, como hoy dicen muchos los políticos, hay que ganar los corazones de los ciudadanos para que ellos entiendan y que podamos avanzar en eso, ¿verdad? Esta semana, bueno, todos particularmente estuvimos acá. Nos tocaba también comentar el momento donde aparecía ese corazón. Y me refiero al caso de Jennifer porque fue el más reciente en particular, el que tomó más notoriedad porque era una niña muy pequeña que le pedía a Papá Noel que le traiga un corazón hasta que finalmente ese corazón apareció. Y apareció precisamente porque una señora, una mamá, decidió convertirse en donadora y porque la familia decidió respetar esa decisión. Así mismo, sí, sí. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos en relación? Porque son dos cosas. Es que uno decide ser donante y otro es que la familia decide respetar. Pero desde el primer punto de vista, desde que decimos, bueno, quiero ser donante, ¿cómo estamos? ¿Hemos mejorado en los últimos años? Sí, definitivamente. La gente va tomando conciencia. La gente se inscribe más que antes. Son cerca de 25.000 personas que están regiadas hoy, ¿verdad? 25.000. Sí, ese salto dimos de 3.000 a 25.000. Ahora, si usted compara, somos 7 millones para redondear y bueno, y 25.000 es muy poco, ¿verdad? Pero más que esa cantidad de registro que tenemos nosotros, ¿verdad? Más que eso, lo importante es que uno tome una postura y lo diga en su familia. Porque eso también es muy útil, muy práctico y efectivo. Porque hemos tenido muchísimos casos en donde, por A o B razón, se discutió el tema, las personas toman una postura y bueno, se dio la situación en que fallece esa persona y la familia se acuerda de eso. O sea que es muy importante, más tan importante que la burocracia misma de inscribirse, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos recomienda, por ejemplo? Supongamos que yo hoy me quería escribir, pero el doctor no me trajo el formulario, me contó un pajarito. No, 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 no te trajo. No me trajo el fórmula, me debe el formulario, pero voy a ir a hacer este formulario. No, no hace falta que vayas a ningún lado. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Grabar un video y mandarle por WhatsApp al grupo familiar? Pero no, tomar tu computadora y entrar en la fanpage del INAT y tiene el formulario, se baja ahí. Ah, y se descarga de ahí. Sí, o en la página web del ministerio. Ahí podemos poner, vamos a poner a nuestro compañero, para poner en el video wall, así también nos va explicando un poquito. La fanpage que creo que todos ya tenemos hoy en día, Facebook. Es muy sencillo, si usted va a hacer una consulta en cualquiera de las medicinas prepagas de Asunción, ahí también están los formularios. Ahora le pregunto, supongamos que... Si usted se va a abonar su cuota del Club Cerro Porteño, Olimpia... Guaraní, que estamos por pasar a octavo de la libertad. Bueno, 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 Cerro Olimpia también tienen los formularios. Pero si usted se va a la Municipalidad de Asunción, la Junta Municipal tiene el formulario. O sea, está repartido por todos lados. Si usted vive en el interior y no sabe cómo hacerle llegar y nos escribe, le enviamos por correo a través de un convenio que tenemos con el correo paraguayo, el formulario, el carnet. O sea que hoy es más que la... no necesita, yo creo que ir a ningún lugar en especial, ¿verdad? Hay demasiada opción. O sea, no importa donde estés, podés ingresar a la fanpage. Ahora en un ratito les vamos a mostrar cómo hacer. Y ahí se van directamente a la fanpage del INAT y ahí buscan el formulario, se lo descargan, lo completan. Se descarga, se completa, se firma. Se firma. Porque es un dato muy fácil, nombre, apellido, qué sé yo, cédula, identidad. ¿Y qué hacemos con ese formulario? Envían al correo del INAT, ¿verdad? Lo escaneamos, le sacamos una foto y lo mandamos. ¿Para qué nos sirve eso? Y eso es un registro confidencial que tenemos nosotros y cuando tenemos una persona que ha fallecido y hemos evaluado que sus órganos van a servir para otros, entonces miramos rápidamente si esa persona está en nuestro listado de... Acelera los trámites, digamos. Claro, entonces llegamos hasta la familia y le decimos, mire, acá hay una voluntad anticipada, le mostramos si hace falta, hay un testimonio y venimos a conversar con ustedes para cumplir ese testimonio, ¿verdad? Pero la última palabra la tiene la familia. No es la última palabra, pero no podemos desconocer la conversación con la familia. Tal vez eso de decir última palabra queda muy fuerte, pero... Pero es quien toma la decisión final. Y bueno, el consentimiento, claro, es un consentimiento, pero es inevitable ese conversatorio con la familia. Yo no puedo, nadie puede, la ley no puede, el Estado no puede tomar el cuerpo de alguien sin el consentimiento, entre comillas, a través de la familia, por más que haya... Por más que el dueño del cuerpo en vida haya dejado un testimonio de que así quería que sea. Tenemos que conversar con la familia, es inevitable, ¿verdad? Y si no se va a crear un clima de autoritarismo, de prepotencia, de soberbia aparente de nuestra parte, ¿verdad? No podemos actuar así. Por eso es que siempre conversamos con la familia y bueno, puede haber objeciones y tenemos que estar preparados para superar las objeciones. De hecho, que los médicos, los coordinadores de trasplante del instituto son médicos que se han formado todos, todos, todos en el extranjero, en España. O sea que son personas que tienen la suficiente preparación como para dejar las cosas en un ratito, volver más tarde, porque no te olvides que esa familia está de duelo. Correctísimo. Está de duelo, están destrozados. Lo que pasa que, bueno, es un debate también de cada uno en ese momento, ¿verdad? O sea, cumplir la voluntad de la persona, del familiar, del hijo en cuestión o de la esposa o del marido o tomar una decisión bastante egoísta porque es una decisión personal que están tomando contraria a la que en vida tomó esa persona. Así mismo, ¿verdad? Entonces también van a tener un dilema ético después, ¿verdad? Por eso es que en general, por más que algunos de la familia objeten, finalmente terminan cediendo cuando tenemos ese documento o simplemente cuando han expresado en forma verbal en el núcleo familiar. ¿Y cuál es el miedo mayor de la familia? Quizás por ignorancia, tienen miedo que no se le pueda velar de la misma manera. ¿Cuál es el miedo que tiene la familia por lo que se niegan a que efectivamente se cumpla la voluntad del familiar? Hay varios miedos, ¿verdad? Primero es la desconfianza a la institución, a toda institución pública del país, ¿verdad? El paraguayo es muy desconfiado de sus autoridades, con razón o sin razón, pero somos así, ¿verdad? Dicen, no, seguramente que ellos van a tomar el órgano, seguramente que van a vender, ¿verdad? Seguramente que se van a beneficiar o le van a dar solamente a no sé a quién, ¿verdad? Después el otro temor es la… utilizan un término muy peculiar en nuestro país, no sé si en los otros dicen lo mismo, pero le van a carnear, recordando al carnicero que prepara las carnes, ¿verdad? Lo cual está, pero lejísimo, es absolutamente irreal, ¿no? La cirugía de extracción de los órganos es una cirugía con doble responsabilidad, yo siempre digo, ¿por qué? Porque fíjese lo que hay que hacer, extraer el órgano, transportar el órgano con todo lo que eso implica, con toda la tecnología, implantar el órgano y debe funcionar otra vez. No es el hacer nomás, sino que el hacer y que funcione, debe tomar la función que tenía en el otro cuerpo, o sea que eso no se puede hacer como de paso o de forma inadecuada o de forma apurada, ni mucho menos, ¿verdad? Y lo hacen especialistas de alto nivel y casi todos formados en el extranjero, o sea que ahí entra lo que acabas de decir del hecho de que tenemos recursos humanos importantes en ese sentido en el país, ¿verdad? Que de hecho lo demuestran con todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Es cierto. Enrique, quería consultar algo. Sí, doctor, más allá del formulario, digamos que es importante como una constancia a la hora de esa conversación con la familia, la ley es muy clara de decir que salvo que yo diga que no quiero ser un donante, yo soy un donante. También. En todo caso debería un formulario que diga que no sos donante porque todos somos donantes tácicos, ¿verdad? Todos somos donantes, muy correcta la acotación, ¿verdad? Nosotros seguimos apelando al consentimiento de la familia porque imagínense si nosotros nos aproximamos a la familia y le decimos, mire, el artículo 57 de la ley 1242 dice que todos los paraguayos somos donantes presuntos y le explicamos lo que significa eso, es decir, que en ningún momento expresó lo contrario a la donación, entonces la ley lo considera donante. Y en base a este artículo nosotros venimos a extraer los órganos de su ser querido fallecido. No estamos preparados para ese discurso. Por más que la ley te permita. Por más que la ley es clara y lo dice claramente, hay que entender también y actuar en función al contexto sociocultural del país, ¿verdad? Es probable que dentro de algunos años tengamos que tener ese discurso. Hoy ese discurso ya ocurre ¿dónde? Ocurre en el Uruguay. Pero el Uruguay es una población diferente, para bien o para mal, pero es diferente, ¿entendió? Hace un buen tiempo, ¿verdad? Entonces esto es un proceso. De esto empezamos a hablar en forma permanente desde el 2008, son pocos años. Y bueno, hoy estaba recordando que antes del 2008 solamente hubo 8 trasplantes en todo el país desde el año 1970 y algo, solamente 8 trasplantes con órganos provenientes de una persona fallecida. Solamente 8, no sé, 20, 22 años, una cosa así. Es poquísimo. Estamos viendo recién una, si podemos poner otra vez, de una persona donante, ¿a cuántas personas podemos salvarle la vida? Fíjense, acá estamos viendo, un donante puede salvar a más de 8 personas. Sí, así es. ¿Qué se puede trasplantar? Digamos, pulmón, hígado, páncreas, piel, huesos, riñones, corazón y córneas. Así es. Y esto es lo que todos tendríamos que entender. Ya muertos no servimos para absolutamente más nada, pero sin embargo, podemos tener ese gesto de altruismo, de salvarle la vida a 8 personas. Siempre y cuando, bueno, la medicina diga que efectivamente nuestros órganos están en condición. 8 o más incluso, porque cuando tomamos piel, por ejemplo, no es que la piel va a ir a una persona, a lo mejor va a varias personas, de acuerdo a la magnitud que uno necesita de piel. Lo mismo que hueso, cuando tomamos hueso, no es que ese hueso va a ir precisamente a una persona, a lo mejor va a muchísimas personas y por ahí ese hueso se procesó y se va a usar con fines odontológicos, por ejemplo, que hoy se usa muchísimo. Y fíjese que la córnea, que son dos, una va a un paciente, la otra córnea va a otro paciente. Lo mismo que los riñones, va a una persona, un riñón y va a la otra, al otro enfermo. O sea, en realidad son más, por lo menos el doble mínimo. Puede ser más, mucho más, incluso el hígado, hoy por hoy, cuando los que van a recibir son muy pequeños, son niños, se puede hacer una bipartición, se puede dividir el hígado y cada uno iría a enfermos diferentes. O sea que las posibilidades son muchísimas, ¿verdad? Lo claro es que el progreso real de lo que es trasplante en el mundo se basa en la donación de personas fallecidas, ¿verdad? Y ese es un ser humano que acaba de fallecer, por eso es que, como decía al inicio, lo hace a esta tarea extremadamente peculiar y uno necesita realmente conquistar la confianza y el corazón de la gente para frasear a nuestros políticos actuales que están en la búsqueda de votos, ¿verdad? Y es así, realmente hay que conquistarle a la gente. Pasa lo mismo que con tantas cosas que hasta que a uno no le pasa no entiende la dimensión o la importancia, ¿verdad? Porque escuchábamos a la mamá de Jennifer, bueno, estábamos todos tan emocionados con que haya aparecido ese corazón que lo único que decía era que cuando se recuperara Jennifer iba a convertirse en donante de órganos, ¿verdad? Pero tuvo que pasar una situación dramática, más de siete meses peleando y rezando porque aparezca un corazón y creo que a todos nos falta ese pequeño cambio de mentalidad de decir, bueno, no, el acto solidario y altruista tiene que ser antes de que yo lo necesite, porque en este momento hay otro que ya lo necesita. Así es, sí, sí. ¿Estamos lejos de eso o vamos por buen camino? No, no estamos lejos, hace falta un poco más, ¿verdad? Hace falta más desde luego, pero yo creo, honestamente creo que no existe un paraguayo hoy que no haya oído hablar de donación y trasplante. A lo mejor soy soberbio al pensar así, pero le puedo, hemos hecho un esfuerzo extraordinario en cuantos programas de radio, televisión, donde sea estamos. Bueno, hoy estamos hablando acá. O sea que hemos hecho un esfuerzo extraordinario por un lado y por otro lado mostramos los testimonios, mostramos lo que hacemos, ¿verdad? Es cierto. Y digo una cosa más que me contó ayer mi esposa, fue a la misa por María Auxiliadora, yo no fui con ella. ¿Y qué me contó? El sacerdote en su homilía, María Auxiliadora, ¿qué hizo? Tomó la carta de Jenny, leyó la carta de Jenny y a partir de ahí empieza a desarrollar su homilía. ¡Qué increíble! ¿Y qué es lo que dice la carta de Jenny? Lo primero que dice es que le da gracias a Dios por la vida que ella tiene. Y después le pide perdón a Dios, le dice Dios, te pido perdón porque a lo mejor yo no cuidé bien mi corazón y por eso hoy está enfermo, imagínese. Y después le dice, bueno, y finalmente te pido que, creo que no usó que me des un nuevo corazón, pero dijo, quiero que me sanes el corazón. Pero sobre todo quiero que me sanes el corazón porque ella no da a entender que ella es la que necesita realmente. Si no, ¿sabes por qué te pido Dios eso? Porque mi mamá cree que yo no escucho, pero ella llora todas las noches y reza todas las noches para que mi corazón se cure. O sea que la inquietud de ella, está bien, necesita curarse y entiende a lo mejor un poco, pero sobre todo no es eso lo que más le preocupaba. Le preocupaba el llanto y la angustia de su mamá. Imagínese lo que es, un sacerdote ayer, no sé el nombre, pero un sacerdote ayer en la misa de María Auxiliadora toma la carta y usa como base de su humilidad y ahí compara con María, con la madre de todos y compara con la fe y compara con la solidaridad del ser humano. Y es así, por eso yo digo, hoy es probable que se diga, bueno, falta información, perfecto. Yo no tengo recursos para hacer una gran campaña, no tengo y creo que no es tampoco lo fundamental, pero estoy casi seguro de que todos los paraguayos en algún momento escucharon hablar de donación y trasplantes. Doctor, le queremos agradecer y seguiríamos. Y vamos a seguir hablando, cuando sea necesario vamos a seguir tocando este tema. También vamos a mostrar en un rato, bueno, la fanpage del INAT para que la gente la ubique, la asocia, ingrese, revise, se saque las dudas, etc. Llame por teléfono y se saque todas las dudas que tenga en relación a la donación. Gracias, doctor, por haber venido hoy. No, un gusto, un gusto. Éxitos en esta tarea impresionante de concientizar que no es nada fácil, pero aquí estamos para apoyar esta tarea cuando lo necesite. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy complacido de venir. Gracias, gracias.